Te camelo, te camelo, soy la peor, te camelo, saca las fotos, saca videos, a todos, a mi turco, a la, pasen buen día. Por amenazas te voy a anunciar. ¿Qué dices? Es lo que soportan los vecinos de la calle Santa Eulalia de Santurchi. Ya les contamos la semana pasada su caso. Los vecinos y vecinas han puesto de nuevo denuncias por amenazas. Esta mañana ha habido juicio pero no se ha presentado la otra parte y todo apunta a que se tomara una solución pero que todavía tienen que esperar y pelear para que no tengan que vivir ese infierno. El resto de ciudadanos como están viendo y ciudadanas apoyan a esta comunidad. Lo hicieron el otro día en esta movilización. La solución es insostenible. Como bien sabréis en nuestro edificio se ha producido una ocupación ilegal por parte de un grupo de personas, personas, quiero remarcar por favor, que nos están haciendo la vida imposible. ¡Suscríbete al canal!